La operación terminó hace un rato, él sigue grave, sigue delicado, sigue muy comprometido en las piernas. Esto no termina, tiene una recuperación. Todavía no se sabe, está en manos de Dios de acá. Vino el abogado con un familiar, por eso hubo mucho lío. Yo no voy a arreglar, no voy a tranzar con nadie, y a este tipo lo hundo, porque lo hundo. ¿Por qué estás hablando del abogado de Ivanovich? Sí, no me interesa ni cómo se llama, mirá. ¿Pero qué vino? ¿A tratar de hablar con ustedes, de negociar? Vino una mujer antes. No tengo nada contra los gitanos. Vino una mujer gitana, paseó por toda terapia intensiva, yo le dije, habló con personal médico de acá, que no tienen por qué dar la información. Se va esta mujer, que yo sé bien a qué vino, vino a fichar todo el terreno, y al instante viene este abogado, con un familiar, no sé quién era. No vino a pedirme, a darme ayuda, no vino a donar sangre, no vino a hacer nada de eso lo que está diciendo. Por todo lo contrario, viene a poner plata sobre la mesa, como es este país, para ver si puede cerrarnos la boca. Yo sola no estoy, tengo a mi familia, no me voy a vender por dos mangos, ni así me pongan nada, ¿sí? Nada. ¿Cómo está Sebastián? ¿En qué consistió la operación? Consistió en que su primer edema que tiene a nivel craneal, no se sabe. Toda operación de cabeza lleva un riesgo, puede evolucionar, puede tener un montón de problemas. Le cagaron la vida, le cagó la vida. Yo tengo que aceptar que venga una persona acá, ¿con qué cara se presenta? ¿Con qué cara? Perdón, Ana, te pregunto porque no me quedó claro, ¿quién decís que vino? ¿Quién era de este muchacho que atropelló? No, no llego a decir porque se le fueron todos mis familiares a humo, es obvio. Estamos en un momento, estoy en medio de una operación saliendo que no sé si se muere, porque mi marido podía quedar muerto en un quirófano, ¿sí? Tengo dos criaturas esperándome en casa. Bueno, Ana, desde su dolor y con igualmente clarísima lucidez, ¿no? Está diciendo, no transo, no voy a negociar, lo voy a hundir. Hablando de la presencia de un familiar, un representante de la familia, ofreciendo plata para callarlos, directamente para callarlos, no para ir a ofrecer asistencia, sangre, ayuda, no, plata para callarlos. Ana dice, no, no nos van a callar. Le embromaron la vida para siempre y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Esto decía Ana en diálogo hace un rato nada más, con nosotros, con todos los medios, mientras espera la evolución de la salud de su marido, de Sebastián. Y mientras también la justicia sigue dirimiendo, ¿no, Liliana, la suerte de asesino al volante? Miguel Ivanovich, de él se trata y es el que todavía, como le contábamos recién, todavía no declaró, supuestamente va a declarar, pero ¿qué va a decir lo mismo que nos contaba su abogado, que no recuerda nada? Y esa era la cuestión. Ahora bien, nosotros teníamos el video, se lo mostrábamos el video. Y surgió en las últimas horas, primero el que terminaba atropellando a Sebastián. Que quiero recordar algo, Sebastián había decidido ir en bicicleta hace un tiempo para ahorrarse unos pesos, porque venir de caseros a él le representaba mucho gasto en auto. Él trabaja en una estación de servicio, que le faltaban apenas 3, 4 cuadras para llegar a la estación de servicio. ¿Qué hacía todas las mañanas? Entraba a las 6 de la mañana, salía desde caseros, con la bicicleta, subía el tren hasta Villa de Boto, bajaba la bicicleta del furgón, hacía unas 2 cuadras hasta la avenida del avenido Trascuatro y llegaba a su trabajo. Eso era lo que hizo, en una avenida sumamente peligrosa, porque ayer trabajábamos ahí y la veíamos. Pero este hombre venía a una velocidad altísima. No solo la velocidad, que ya era alta por cómo venía, sino también que pierde el control y no lo ve. En el lugar donde él estaba, como todavía es de noche, incluso hay muchos árboles, está un poco oscuro. Entonces hay que ver bien por dónde se maneja. Bueno, este hombre lo atropelló y siguió de largo. Y aquí está la cuestión, que si no chocaba después en Beiró y Nazca, nuevamente este hombre quizás hoy ni siquiera estaría frente al fiscal. Esto hay que recordar, que este hombre chocó a otro que estaba en el semáforo detenido y cuando lo sacaron, que es este nuevo video que aparece, se lo ve que no se puede mover, no se mantiene en pie, lo llevan. Y no era solamente por el golpe, era solamente... Por el Estado en el que estaba. Claro. Absolutamente borracho. No tenía golpe, le pusieron el cuello por prevención, pero de hecho tenía un golpe, nada más, lo llevaron al hospital Subizarreta y de ahí terminó después, a la noche ya estaba en la comisaría detenido.